Ves aquel cero que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos ayer yo le pedí Quédate conmigo esta noche te invito a una copa te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena contaremos las estrellas a ver quien cuenta mas El que gane destapa la champaña se queda hasta mañana ven que te voy a enseñar Ves aquel cero que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras si Al buen lucero pidele tres deseos mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Así es que se canta Andrés Camacho Ves aquel cero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos ayer yo le pedí Que esta noche Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras si Al buen lucero Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Música